Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Vice-Ministra TIC, María Carolina Hoyos, y la Iniciativa de Participación Ciudadana de Brigada Digital, realizaron una actividad de presentación de Banitech, una aplicación que favorecerá a hombres y a mujeres. El campo de la belleza en Colombia tiene muchos problemas y son muy explotados, entonces nosotros también como Banitech queremos mejorar esa calidad de vida de estas personas. Banitech es la forma más cómoda, sencilla y divertida de recibir servicios de belleza, que busca eliminar el tiempo que se pierde en una peluquería y ofrecer servicios de calidad en la comodidad de su hogar u oficina. Cada día con esta política de Vive Digital, más personas están haciendo de ideas TIC un negocio y están pudiendo tener mayor prosperidad para todos. Estas mujeres emprendedoras TIC agradecieron el apoyo que han recibido de parte del Ministerio para sacar adelante sus proyectos como Banitech. Es bastante amplia la ayuda que nos ha dado el Ministerio TIC, nos ha brindado la oportunidad de tener capacitaciones, no tenemos ningún costo y nos estamos preparando cada día para brindar un servicio de mejor calidad y estar muy actualizados con lo que es salud y bioseguridad. Gracias. 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 Gracias.